En otros temas, el edificio de la Brigada Parlamentaria Cruceña está deteriorado. Hoy hubo una inspección y según los datos, el 20 de julio comienzan con el trabajo de refacción. Usted realizó una inspección en la Brigada Departamental, donde el presidente de la Cámara de Diputados confirmó que desde el 20 del presente mes inician los trabajos de refacción de la infraestructura. A partir de esto, inmediatamente hacer toda una evaluación. Estamos mandando ya un equipo técnico, quienes van a hacer la valoración y un funcionario. Para nosotros la prioridad. Estamos viendo que haya una refacción en un 90%. El 100% es imposible, pero sí vamos a establecer que exista una comodidad plena para nuestros colegas diputados. El presidente de la Brigada Departamental continúa con el pedido de que se apruebe la ley que declare dicha infraestructura como patrimonio cultural histórico. Para que tengamos la posibilidad también de que otras entidades también nos puedan colaborar para una refacción mucho mayor. La autoridad nacional, con respecto a este proyecto de ley, aseguró que trabajarán en su aprobación. Seguramente está la comisión ya trabajando y en función a eso un análisis y luego agendaremos para su aprobación.